¡Apostadores de Dorado, Noche! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 16-83 para este domingo 24 de abril. Supervisan nuestro sorteo delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Encuéntrenos en Instagram, Facebook y Twitter, también en la página www.pagatodo.com.co Y muy atentos, ganadores, Dorado Noche, su número es 971-297-12. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal. El chance legal lo juegan para todo, para todo. Feliz noche.